Cuántas veces yo te dije que no importa cuánto es este sentimiento Siendo que no hay nada más interesante por sentir Sembrar, para nada cosechar Lo único que pediría sería Entra en mi mente, quédate un rato o quédate pa' siempre Porque ya, poco me importa el igual que no se apague La verdad, sé que vamos hasta allá Pero al final, poco me importa el igual Pero al final, poco me importa y solo quédate en el aire No quiero aterrizar tu mente Es que la mía se distrae si no me besas de repente Pero si un día me piensas cambiar Lo único que te diría sería Sal ya de mi mente Anda tu rato o quédate pa' siempre Porque ya, poco me importa el igual La verdad, sé que vamos hasta allá Pero al final, poco me importa y da igual Pero al final, poco me importa y da igual Pero al final, poco me importa Voy a estirar tu mente Solo nonprofit Unё Lo único que me importa Lo único que nos está Lo único que me importa Lo único queụé Lo único que nos está Lo único que nos está